Música El Sánchez Pirua, un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte, la vida y la presión, la vida y la vida, 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 la vida. Viajamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu futuro, muro del fútbol de nuestra ciudad. ¡Gracias!